Gracias. Bueno, señores, estamos ya nosotros en Bacón Onda y hoy tenemos un invitado especial, uno de los tres hombres que puede eventualmente llegar a convertirse en presidente de la República. Santiago Peña, candidato por honor colorado al máximo cargo al que se pueda aspirar, presidencia de la República. Hola, Santiago, gracias por venir. Hola, Luis, muchas gracias por la invitación. Compartí contigo y la audiencia. Bueno, tenemos un material, pero voy a esperar después. Vamos a arrancar ya directamente con la charla, Santiago. Y quiero empezar con lo que, digamos, es la preocupación de la mayoría de la gente, que te ve como una figura muy interesante, que, digamos, es un cambio. Creo que hay un cambio en el Partido Colorado. Nunca hubo diputándose la candidatura a la presidencia de dos personas tan jóvenes, con un perfil bastante parecido, digamos, en muchas cosas. Pero vos sabés que nosotros tenemos como país una experiencia complicada con relación a personas que llegaron al poder sin haber construido un liderazgo político previo. Tuvimos la experiencia de cómo Juan Carlos Guasmosi terminó siendo el rehén del hino César Oviedo durante los primeros años de su gobierno hasta que se lo pudo sacar de encima. Lo mismo le pasó a Raúl Cubas, porque también el poder lo tenía realmente Oviedo. Le pasó a Fernando Lugo, que llega a la presidencia, pero el poder político se lo puso el Partido Liberal. Cuando rompió con el Partido Liberal, pum, se cayó. Santiago Peña se convierte en candidato por Horacio Cártez. O sea, Horacio Cártez es el, digamos, el factotum político que decide que Santiago Peña es el que reúne las condiciones para poder llegar a la presidencia. ¿Qué garantías puede tener la gente que eventualmente vota por vos, Santiago, de que mañana no seas rehén de quien es, digamos, el que tomó la decisión de que seas el candidato? Horacio Cártez. Luis, antes de comenzar, me gustaría simplemente transmitir, hoy pasó un accidente realmente lamentable, el fallecimiento de la hija del querido amigo Arnaldo Samaniego. Es un día muy difícil para todos, y bueno, enviar nada más mi condolencia a toda la familia, y bueno, lo acompañamos al querido Arnaldo. Yo había suspendido hoy todas mis actividades, pero no quería dejar de cumplir contigo. Te agradezco. Así que quería nomás mencionar eso antes de comenzar. Perfecto. Sobre la pregunta, Luis, vos sabés que es muy interesante, porque acá se quiere siempre construir la idea, nuestra historia está marcada por hombres fuertes. Stroessner fue un hombre fuerte de un gobierno de 35 años, y siempre nos quedamos con esa fascinación del hombre fuerte, de aquel hombre todopoderoso que centraliza el poder. Y eso que vos estás diciendo, ¿qué le pasó a Guasmosi? Le pasó a Nicanor, porque Nicanor tampoco tenía el poder. También tenía que estar, de alguna manera, armando coaliciones con los otros partidos. De hecho, las grandes reformas que él las lleva adelante fue en base a un acuerdo que llevó con otros partidos de oposición. Lo mismo le pasa a Fernando Lugo, lo mismo ha pasado en este gobierno. Y yo creo que tiene mucha lógica, ningún presidente tiene que llegar de entrada con un poder total que vaya a controlar o que tenga una base que le permita de entrada ya tener un control total de otro poder de Estado, en este caso, el poder legislativo. Así que yo no le tengo absolutamente ningún temor a eso que hoy se cuestiona. Yo creo que eso requiere la construcción de liderazgos. O sea, el líder no es aquel que todos los días se levante y dice, yo soy el líder, el líder que tiene la capacidad de inducir, de seducir, de convencer sobre una base de propuestas. Y ese va a ser el gran desafío que yo voy a tener. ¿Cuál es la ventaja que yo tengo o dónde yo me diferencio en cualquier otro caso de un presidente? Y probablemente como ningún otro, inclusive de otros presidentes que han tenido cargo de ministro, como el caso de Nicanor, ninguno entendía el funcionamiento del Estado con tanta amplitud ni tanta experiencia como la que tengo yo, a pesar de ser por lejos el candidato a presidente más joven que se ha presentado en la época democrática. Entonces, ahí donde yo creo que radica la fortaleza que tengo yo para poder llevar adelante un proceso democrático, totalmente abierto, participativo, donde vamos a sentarnos a dialogar con todas las fuerzas democráticas, con todos los partidos políticos. Ustedes, a ver Luis, jamás le he rehusado a la confrontación de ideas. No soy una persona de agredir verbalmente, no soy una persona de descalificar y yo creo que esa es mi principal fortaleza. Entonces, los temores siempre son no por Santiago e impuesto por Horacio Cartes. Todos los candidatos que son presentados por una lista siempre de alguna manera surgen de un consenso de un grupo político. El presidente, claramente, es líder del movimiento Honor Colorado. Él ha puesto esto a consideración, lo ha hablado con quienes han sido los principales referentes a lo largo de estos años y esto nos ha llevado a mí a recorrer los 17 departamentos para llegar el 5 de junio a una proclama por parte del movimiento diciendo Santiago el candidato. Entonces, decir de que acá los candidatos todos son impuestos hasta que llegan a las elecciones y ahí son proclamados por el voto popular. Claro, pero hay una diferencia Santiago entre construir un liderazgo, digamos, una carrera política en donde vos vas ganando varias elecciones hasta que finalmente pugnas por el cargo más importante. tu primera elección va a ser la interna del partido para la candidatura presidencial. O sea, hay un poder político que vos no construiste, es prestado, el poder político es lo que construyó Cártez. ¿Y qué carrera, qué poder electoral tenía Lino César Oviedo, Juan Carlos Guasmosi, Horacio Cártez? Bueno, fueron construyendo. Lino César Oviedo gana las internas del partido Colorado. Horacio Cártez gana las internas también del partido Colorado. Claramente, pero yo fue un candidato antes de ganar las internas y su liderazgo fue confirmado. De la misma manera que yo estoy construyendo hoy ese liderazgo que va a ser proclamado el 17 de diciembre y a partir de ahí Santiago emerge como una figura. Hoy soy precandidato y estoy llevando adelante una propuesta sobre una plataforma concreta, con propuestas, con ideas, con una visión de desarrollo a pesar de que lastimosamente a mí lo único que se me ha preguntado es de alguna manera que tenga que justificar las cuestiones que se le pueda criticar al gobierno que es entendible. Siempre el candidato oficialista tiene una mochila un poco más pesada que los otros candidatos, pero lo acepto sin ningún problema. Sobre eso mismo te pregunto, Santiago. Santiago se convierte en presidente. ¿Tu gobierno va a ser una continuación de la administración de Cartes en la forma, en los modos o supondría un cambio muy... ¿Sería un cambio radical con relación a lo que tenemos hoy? Sería un cambio radical, Luis, y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Primero que nada porque el Paraguay que vamos a recibir en el 2018 es un Paraguay muy diferente al del 2013. En mi humilde opinión, un Paraguay mucho mejor, un sector público mucho más ordenado. Entonces, lo que voy a poder construir yo desde el Poder Ejecutivo va a tener un mucho mayor impacto. Primero que nada, vamos a ganar prácticamente dos años, prácticamente dos años que esta ha sido siempre la constante de un gobierno uno que sale, otro que entra, que simplemente dice no, no, tenemos que desechar todo lo que se hizo para empezar a construir y en el camino el país pierde dos años. El otro elemento, soy una persona totalmente diferente a Horacio Cártez, de una formación diferente, de una historia diferente, de una personalidad diferente. Entonces, pretender que yo tenga el mismo estilo de gestión de Horacio Cártez es desconocer que somos dos personas diferentes. ¿Y una visión diferente sobre prioridad? No, donde sí tenemos una visión muy similar de la enorme fe que le tenemos al país. Yo, tanto como Horacio, somos convencidos que este país puede dar muchísimo más. ¿Qué es lo que necesita este país donde tenemos una confianza en su pueblo, en la capacidad productiva de sus suelos, de sus ríos? Es que hay que cuidarlo. Tenemos que apostar y ahí es donde yo veo que no solamente es mi rol, Luis, hay muchas veces que no se pone sobre la mesa el rol que va a jugar Luis Neiting. Luis Neiting es probablemente de los políticos que ha transitado en todos los cargos políticos, uno de los padres de la descentralización en Paraguay que ha trabajado desde su rol de intendente, diputado nacional y gobernador en fortalecer los gobiernos departamentales y eso vamos a hacer. Entonces, para mí va a ser una garantía tener a alguien como él de un conocimiento de una trayectoria política que si hay algo que conoce es el trabajo porque es realmente un trabajador incansable y alguien que va a potenciar también el rol de la agricultura que es algo que nosotros vamos a darle mucho enfoque. La experiencia que tenemos con los vicepresidentes es de terror. Pero yo te pido que evalúes los ex vicepresidentes de actual con alguien como Luis Neiting. ¿Cuál es la diferencia entre Afar y Neiting, por ejemplo? Pero muchísimos. ¿Cuál, por ejemplo? A ver, presidente del Consejo de Gobernadores, intendente de su ciudad, fue diputado nacional, fue líder de bancada, vos recorres del país y todos le reconocen a Luis Neiting a pesar de que viene de un departamento de Itapúa del Sur, pero una persona que tiene una trayectoria enorme, de una familia de agricultores, su papá fue el primer agricultor. Pero Afara era igual, Santiago. No, no, no. Afara era un hombre peso pesado de la política. Sin desprestigiarle, sin hablar mal, le tengo mucha simpatía al actual vicepresidente, pero yo creo que no se compara con alguien de la capacidad de trabajo, de trabajo que tiene Luis Neiting. ¿Verdad? O sea, imagínate a alguien que solamente en su gestión ha comprado 40 tractores que recorren 20 mil hectáreas de pequeños agricultores por primera vez en el Paraguay, en el departamento de Itapúa, se está sembrando algodón que se está vendiendo a Manufactura Pilar. Eso es gestión de él y te puedo contar toda la noche, pero es importante que él también pueda contar. Pero la complementación que hay, te puedo asegurar, ni qué decir, con la candidatura del otro movimiento dentro de uno partido. No tiene nada que hacer, ¿verdad? Porque una candidatura que está pegada con saliva, durante cuatro años hubo las que defiende al gobierno Horacio Cártez y hace dos meses dice, no, había sido que está todo mal y por un cargo empiezo a criticar. Y lo mismo pasa dentro de la oposición, ¿verdad? No hay absolutamente nada que pueda unir a Frente Guasú con el Partido Liberal y hoy están avanzando en esa alianza que es solamente para alcanzar el poder. Por eso es que es tan importante también mirar un poco... Claro, lo que pasa es que el vicepresidente ha sido un cargo florero hasta ahora. Vamos a ver si cambia, pero del actual gobierno, vos me decís, va a ser un cambio radical. Sí, va a ser un cambio radical. Así que de los que hoy integran el gobierno no se queda nadie. Vos sabés que Luis es un tema interesante porque todo está sobre la mesa. Todos, todos los cargos, todos los ministros, todos los directores, todo está sobre la mesa. Nadie tiene el cargo asegurado, ¿verdad? Y mucho menos yo que todavía no he sido electo. O sea, me parecería una imprudencia decir, bueno, de ganar quedarían, esto no quedarían, esto lo evaluaremos después del 22 de abril, cuál ha sido el desempeño de cada una de las carteras. Obviamente, tenemos una ventaja de que conocemos desde adentro la gestión de cada uno y creemos en cada una de estas áreas qué es lo que se puede hacer. Ahora, ¿vas a ser vos el que va a elegir? Totalmente, es mi decisión, es el presidente de la República el que decide. ¿Los gerentes de Carte, por ejemplo, se quedan? ¿Qué son los gerentes de Carte? Ahí está, por ejemplo, Juan Carlos López Moreira. El jefe de gabinete. Bueno, sí, pero era un gerente de Carte. No, bueno, yo era miembro del director del Banco Central y después fui ministro de Hacienda. ¿Una institución pública? No, bueno, estamos hablando de gerentes de empresas privadas. Pero él tiene un cargo, él tiene un cargo en el Estado. Está bien, pero eran los gerentes de Carte, o sea, ellos pasaban de ser la gerencia del actual presidente directamente a un cargo público. vos tenés una carrera en la administración pública. ¿Ellos se van a quedar? Todos, el 100% de los cargos están a disposición. Pero tampoco puede decir que no se van a quedar. No, obvio, claro que no. O sea, si yo creo que de repente hay alguien que ha cumplido con las funciones, se podría quedar, claro que sí. Porque allí es en donde se va definiendo quién tiene el poder, Santiago, lo que yo te decía hace rato. O sea, a ver, vos vas a tener que construir poder desde el poder. Sí. Porque vos obviamente no tenés un... ¿Pero qué es lo que es construir poder? Es construir la gestión, claro. Pero finalmente la gestión se va a valorar. y el partido que te vas a obtener? No, no, no. El Partido Colorado va a tener un rol fundamental independiente a la gestión del gobierno donde va a ser el soporte político de mi gobierno, por supuesto. Yo llevo la mano del Partido Colorado y va a ser un soporte y yo voy a promover un diálogo hacia el interior del Partido Colorado en temas como, por ejemplo, debates constitucionales, grandes reformas, por supuesto, como también lo tendremos que tener con otros partidos políticos porque desde el momento que uno es presidente de la República tiene que sentarse con su partido pero también con los otros partidos a sentarse a discutir cuál es la grande reforma. Te insisto en lo del poder, Santiago, porque yo creo que nadie discute que probablemente de todas las personas que se están presentando son evidentemente los que tienen mayor experiencia en el manejo de la cosa pública. O sea, creo que nadie debe tener mejor en la cabeza cuáles son los principales problemas financieros, cuáles son los problemas en las áreas sociales porque tuviste que lidiar ahí con el tema del presupuesto. Eso es indiscutible. Pero obviamente un presidente tiene que tener poder político porque vos para poder solucionar esto vas a tener que negociar y la negociación no va a ser una conversación agradable, va a ser una negociación de, digamos, demostración de poder en muchos casos. Entonces, el poder político es lo que vos vas a construir, no lo tenés todavía, lo vas a tener que construir desde la presidencia. Pero Luis, ahí es donde yo te digo que va a haber un cambio fundamental, ¿verdad? Porque esa fortaleza, lo que voy a decir, la preparación, el conocimiento, es lo que me va a permitir a mí liderar esos procesos, ¿verdad? Porque ya no es una cuestión de el poder por poder. O sea, el poder te sirve cuando vos tenés una vocación de servicio y ese poder te sirve para algo. No para imponer, no para decir, mira, la pelota de fútbol es mía y si no te gusta, la llevo. Acá lo que tenemos que definir es cuál es la estrategia, dónde tenemos que meter el gol, cómo vamos a hacer la jugada, a quiénes vamos a poner en el equipo y finalmente, si metemos el gol, no importa quién lo mete mientras el país vaya hacia adelante. Entonces, va a ser un cambio fundamental en el Paraguay. El Paraguay está cambiando, Luis, esa es la verdad. Algunos están viendo esto, otros no están viendo esto y esto está pasando en el cambio económico, en el campo político, en el campo cultural y social. Están habiendo cambios enormes. Entonces, yo siento que soy parte. El poder político, a ver, si el conocimiento te garantizara poder político, la mayoría de los líderes políticos serían académicos y vos sabes que eso no es así. La construcción del poder político es otra cosa. Pero por eso que acá se está dando algo que es totalmente innovador. ¿Cómo? Y podemos convenir o no, Luis, pero yo estoy de acuerdo de que no hay presidente en la transición democrática que haya acumulado o haya mantenido tanto poder como hoy lo tiene Horacio Carte. cuando todo el mundo decía que acá iba a haber un efecto estampida, que fue a lo que apelaron tanto Juana Farah como Hugo Velasco. Y yo no, vamos porque acá se van todos y no se fue nadie. Pero él tiene un poder que vos no tenés, un poder económico. Es probablemente el hombre más rico del país. Pero vos crees que su poder radica en su poder económico. Sí, en gran parte sí. Si él no hubiera sido un hombre rico no llegaba nunca a la presidencia de la República. Yo diciendo, Luis, honestamente te digo. O sea, vos crees que si él no tenía el dinero que tenía podía llegar a ser presidente de la República. No, él es de los hombres más poderosos del Paraguay. Pero yo no creo que su estatus de hombre, el de los más poderosos del Paraguay le hace a él acreedor de ser un líder político. ¿Cuál es la comparación? ¿Cuáles son los dos personajes más poderosos del Paraguay? Acero Zucolillo y Antonio J. Taviersi. Jamás podrían ser presidente de la República. Jamás. Sí, yo estoy de acuerdo. No deberían ser. No, no, no. Pero si quisieran nunca podrían ser. Nunca podrían ser. Te aseguro. Conociendo el perfil de ellos, conociéndolos, jamás serían. Porque no es el dinero lo que te permite llegar a esos lugares. Honestamente. Como tampoco solamente la capacidad, el conocimiento, la determinación. Una combinación de factores. Entonces, yo siento que hoy mi candidatura a la presidencia a una combinación de factores. Un liderazgo de Horacio Cartes, un poder económico de Horacio Cartes, un poder a nivel político y también una candidatura que hoy ha aprendido a lo largo y ancho del país en cuatro o cinco meses cuando nadie se hubiese esperado y esto para sorpresa de propios extraños. Entonces, no hay un elemento porque esto es demasiado importante. ¿Cuántas personas en el Paraguay se prepararon toda su vida para ser presidente y nunca llegaron? A ver, un par de cuestiones que tienen que ver con, digamos, lo que vas a tener que lidiar como candidato. Las figuras que forman parte del partido y del movimiento y que vos, digamos, no la pudiste elegir. No sé si en estos días pudiste escuchar la grabación de estas conversaciones entre el secretario de Óscar González Dar en el jurado de un juiciamiento de magistrado y una jueza y una fiscala negociando de manera grosera la salida de estas personas. Vos sabés que un secreto a vos es que este es el perfil de Óscar González Dar. Si vos pudieras definir la lista del Senado, ¿vos lo pondrías igual a González Dar ahí? Sí, Luis. ¿Por qué? Porque el Senado Óscar González Dar tiene un caudal de votos enorme, enorme. ¿Y eso justifica? Espera, y bueno, lastimosamente en democracia las elecciones se ganan con votos, no con currículum. Y yo lo dije abiertamente y he sido blanco de unos ataques enormes, pero a lo largo de 30 años él ha accedido a todos los cargos no por designación sino por voto popular. En el sistema democrático que hoy tenemos desde la presidencia del Centro de Estudiantes, desde seccional en Luque, diputado nacional, presidente de la Cámara de Diputados, senador nacional, presidente de la Cámara de Diputados, o sea, en ninguno él fue dicho yo te voy a poner ahí, él ganó por voto popular. Y es una persona que a lo largo de los cinco años atiende a un sector muy importante principalmente en la ciudad de Luque. ¿Encarna el prevenarismo del Santiago? Vuelve a decir prevenarismo, yo digo atención a la gente de Lucas, su electorado, que le tiene una adoración. ¿A vos te puede gustar o no, Luis? Cargos públicos ha repartido. Luis, la DINAC, el aeropuerto ha sido feo de él durante décadas. Pero convengamos que este gobierno que trajo la transparencia para el acceso a los cargos públicos, la meritocracia. Bueno, por la construcción política de González de Dar es esa. Son las reglas de juego con las que él jugó y en las reglas de juego que estaban en ese momento. Nosotros cambiamos las reglas de juego y nosotros nos salimos a preguntar a quién le perjudica y le beneficia. Cuando nosotros decidimos publicar los salarios en la función pública, nos salimos a ver cómo le va a perjudicar. nosotros lo hicimos no porque era fácil sino porque era lo correcto y son las decisiones que voy a tomar yo. Entonces, si hay dentro de este espectro político actores que durante 30 años y si empezamos a ver en la lista del otro movimiento que nadie cuestiona. No, al contrario. No, no, nadie cuestiona, Luis. Yo no te escuché a vos ni le escuché a otro periodista cuestionar. Por favor, ve el próximo domingo que tiene que estar acá Marito porque es la misma cosa. Vaqueta está en su lista y para mí es lo mismo. El símbolo es lo que está pasando en el Poder Judicial. Pero yo acepto esto, Luis. De vuelta, lo acepto, pero la ciudadanía es la que se está dando cuenta donde se dice che, pero Ana, acá hay un chico que salió de su zona de confort, salió de su comodidad, que se le dio la oportunidad y que está peleando con uñas y dientes para poder cambiar este país. Hay cosas por cambiar. ¿Cómo cambiar si tenés que aceptar otra vez las mismas figuras, Santiago? O sea, a ver, ¿quién es voto, González Dardo? Tengo que poner en la lista. Pero yo no lo pongo y no lo pone tampoco el presidente. ¿Quién lo pone? Lo pone el electorado, Luis. Son votos. No, 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 pero la lista lo hizo el presidente. Lo puso en tercer lugar, va a entrarse o sí. Pero él lo pone en función a los votos que tiene. Entonces es lo mismo. Pero ¿cómo vos construís los votos? O sea, o si no volvemos a un sistema feudal, o si no cambiemos, pero entonces cambiemos nuestro sistema electoral y digamos, no, ¿sabes qué? No me gusta este sistema. A mí no me gusta que entren estas personas. ¿Por qué? ¿Y quién va a ser el censor? Va a ser Luis Vareiro, va a ser Antonio J. Biersi, va a ser el señor Zucolillo, que va a decir quiénes tienen que entrar. No, son los partidos políticos. Entonces nuestra obligación es fortalecer a los partidos políticos. Mi ingreso, Luis, a la actividad política es un fortalecimiento de los partidos políticos. Cuando el Partido Colorado decide bajar la afiliación a un año, está fortaleciendo los partidos políticos, está bajando la vara para que más personas puedan involucrarse en algo que es la mayor demostración del servicio que es la política. Ahora, contrasta con esto, Santiago, que todas las listas, no solamente la de Honor Colorado, la de Colorado... Entonces vemos que es un problema sistémico. Es la misma gente. ¿Cómo cambiamos? ¿Y cómo cambiamos? ¿Y cómo cambiamos? Y tenemos que darle mayor participación. vos sos la figura nueva. Y yo te estoy diciendo, darle mayor participación. Pero entran los mismos, Santiago. Pero, Luis, pero poco a poco ha ido. acá no puede decir, bueno, está bien que se vayan todos a su casa y que venga toda gente nueva. ¿En base a quién? ¿Quién va a decir eso? Finalmente, electorado, los otros partidos van a tener que elegir. Hagamos el ejemplo, hablemos del ejemplo, por ejemplo, la elección pasada. Patria querida, nadie puede dudar, tenía buenos legisladores, Patria querida. ¿Cuántos metió en el último periodo? Ni uno. Ahora estamos viendo que Fidel Zavala se está presentando. Es un lindo experimento. Vamos a ver si entra. Pero finalmente, el voto. Y ahí nadie puede decir, no, la sábana, esto, lo otro. Pueden ir a elegir. Ahora, ¿cómo rompe esto, Santiago? Tengo que hacer la pausa, me dicen, bueno, ¿cómo rompe? Vamos a suponerte convertido en presidente. Este es el escenario, o sea, yo te digo, no, una cuestión de honor colorado nomás, esto es, así funciona la política, lamentablemente, ¿verdad? Llegas al poder y después, por supuesto, el sector político te va a reclamar lo mismo que le ha reclamado también a Cártez, ¿verdad? A Cártez no lo odia a los colorados porque, digamos, porque haya hecho malas cosas, sino porque algunas cosas las hizo bien. Por ejemplo, digamos, cortar el acceso al sector público, vas a tener la misma presión, vas a tener los contratos colectivos de trabajo que están vigentes, vas a tener la cantidad de funcionarios públicos que hay, oye, que vos sabés que la gran mayoría, digamos, no tiene ninguna utilidad práctica. ¿Cómo cambias eso si no tienes fuerza política, Santiago? A ver, Luis, vos sabés que nosotros hemos cambiado, ningún gobierno ha podido, antes de este poder, recomponer el gasto público en la magnitud que hemos hecho nosotros. En el 2016, por primera vez, en la historia del Paraguay, se gasta menos en salario que el año anterior y no hubo que hacer ninguna maniobra de poder político muy fuerte. Pero porque se mejoró sustancialmente la recaudación. No, al revés. ¿El gasto no se recortó? Hicimos en un año donde las recaudaciones habían sido resentidas por la crisis económica en el Brasil que terminó afectando las recaudaciones por las importaciones. no, no. Pero los gastos rígidos no se recortaron, Santiago. Se recompuso. El salario bajó. El año pasado se gastó menos en salario que el año anterior y se destinó más a programas sociales y a inversiones en infraestructura. Nunca antes se podía haber hecho eso. Nunca antes se pudo hacer. Entonces, yo soy muy optimista, Luis, de que nosotros vamos a generar enormes mejoras en los próximos años. Primero porque hoy la casa está mucho más ordenada. No estamos más en la situación de crisis que habíamos tenido hace unos años donde el paciente estaba claramente en terapia intensiva y nos llevó a nosotros a tomar medidas muy impopulares pero necesarias. Hoy ya no vamos a tener que hacer esos ajustes tan grandes. En la función pública vamos a hacer un proceso de mejoramiento porque ya no los ajustes nosotros hoy. Disculpame, pero yo hoy no veo que tengamos que hacer un recorte en número de funcionarios, en privilegio de los funcionarios. Sí, tenemos que mejorar en los mecanismos de evaluación de desempeño, en seguir mejorando los mecanismos de entrada a la función pública. Yo no soy de la tesis de que no, si yo llego hay que sacar funcionarios públicos. Yo no soy de esa tesis. Yo creo que los ajustes ya se hicieron. A partir de ahora ya es de alguna manera construir sobre esta base que hemos cosechado. Tengo que hacer una primera pausa, brevísima. Ya volvemos. Bueno, Santiago, yo supongo que debe ser muy difícil, ¿verdad? Tener que comerte muchos sapos en esto, no, no. Esta no era tu laguna, ¿verdad? La política es puerca, es sucia, es así, ¿verdad? Pero bueno, hay cosas... La política es lo más limpio que hay. No, la política no es limpio. Es la que lastimosamente... O sea que... Nunca en toda la historia fue así, Santiago. Pero te voy a contar, vos sabes que... Administración del poder... hace tres semanas tuve el privilegio, estaba en el Vaticano y tuve la oportunidad, una bendición, de compartir con el Papa Francisco. Y le dije, su santidad, estoy respondiendo a su llamado de que todos tenemos que involucrarnos en la política. Y me dijo, sí, Santiago, y no corromperse en el camino. Y la verdad que muchos que entran en la política pueden tener buenas intenciones, pero el problema es que justamente esto, hay tantos intereses que finalmente aquellos que entraron con buenas intenciones se terminan desviando. Yo creo que ese es el gran desafío y el desafío que yo me he puesto de mantenerme fiel y todos los días acordarme por qué hago esto, cuáles son mis motivaciones. Un par de cosas para ver, digamos, tus diferencias con relación al gobierno de turno, Santiago, porque llueven los mensajes sobre el punto. Uno es el tema de la ley del tabaco, se está disputando ahora. Vamos a suponer que esto se convierta en ley sancionada y vos terminas siendo presidente. ¿Promulgaría una ley que aumente el impuesto al tabaco? No, depende de la tasa de interés, primero que nada, de la tasa del impuesto, primero que nada. O sea, si por una vendeta política se dice vamos a aumentar al 50% la vetaría, porque estoy poniendo en riesgo entre 5.000 y 7.000 empleos. Una tasa que no mate el negocio. Por eso, hay que evaluar que fue lo que siempre yo dije, yo estoy de acuerdo a llevar la tasa lo más alto posible mientras no pongan en riesgo empleo en el Paraguay. Lo que sí yo creo, lo que sí yo creo es que tenemos que tener una discusión sobre todas las tasas. O sea, es que las bebidas alcohólicas pagan una tasa del 1,5%, están dentro del régimen de turismo. Yo sí creo que deberíamos hablar sobre la posibilidad de eliminar las bebidas alcohólicas del régimen de turismo para que puedan pagar, porque también, así como el tabaquismo, el alcoholismo también tiene un enorme daño sobre la salud y enormes costos. Estamos en la misma bolsa, pero ¿estaría de acuerdo con aumentar el impuesto al tabaco y al alcohol? Totalmente, inclusive te diría, yo creo que hay que adelantar en el caso del alcohol, porque el alcohol no somos productores de alcohol, sin embargo, en el tema del tabaco sí somos grandes productores y esto genera mucha manobra. Lo otro es simplemente un negocio de importación y después de venta en frontera. Bueno, pero los estragos que producen la salud pública son los mismos. Sí, a diferencia de que uno genera empleo y el otro no genera empleo. pero sí, punto. ¿Aplicaría una tasa más baja porque genera empleo? No, 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 sería mucho más considerado. Uno tiene una connotación sobre la salud, el otro tiene una connotación sobre la salud y sobre la generación de empleo. La ley, el decreto reciente del presidente Cártez que permite deforestar más en el Chaco, ¿vetarías eso? ¿rechazarías? ¿Estás de acuerdo? Yo hablé con el ministro de la CEAM y me dice, mira, Santiago, no es así como esto se plantea de que ese decreto permite la deforestación y él me dice que no es así. ¿Aplía? ¿Aplía el área? No, me dice que de alguna manera regula, simplifica el sistema. O sea, te voy a mentir si te digo, hablé con él y dije, mira, Rolando, esto es así, mi hijo, no, Santiago, nosotros lo hemos explicado, pero obviamente tiene mucha audiencia y genera mucho atractivo estos grandes titulares de si se quiere deforestar el Chaco y nada de eso. Entonces, esto me dice que no es así, de que esto ha sido parte de un trabajo pensado, analizado, debatido, no es que un día nomás se levantó el presidente y hubiera sacado este decreto. Así que, no soy la persona más indicada, sí soy una persona convencida de que el Paraguay tiene que basar su desarrollo sobre un modelo productivo que esté en armonía con el medio ambiente. Convencido y tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, sabemos de que el impacto climático genera consecuencias reales y nosotros tenemos que cuidar este país que tenemos porque esta naturaleza sabemos que no se reproduce tan fácilmente. Esta es la vez, número, ¿cuántos que hablamos, Santiago? Varias, Luis, varias. Porque la vez pasada, no sé, uno de los medios publicó que te damos menos espacio a vos que a Marito. En mi caso particular, yo hasta ahora a Marito creo que lo entrevisté dos veces, uno en el debate que tuvimos acá y una vez en la radio. Yo contigo creo que hablamos como cinco o seis veces. Sí, sí, sí. ¿Y dónde sacan de qué...? Vos sabés que el artículo no decía que tenía más espacio, el artículo habla claramente de una preferencia sobre la candidatura de Mario Abdo Benítez, que yo creo, Luis, no digo en tu caso, porque yo creo que Luis, vos sos de los pocos periodistas, y voy a decir otro porque realmente también lo siento, Oscar Acosta, de que han construido un prestigio a lo largo de muchos años y no están en condiciones de tirar por la borda 20 o 30 años de trabajo. O sea, si venga el mismísimo Antonio J. Biersi, te diga, Luis, yo creo que vos lo destruyas, Santiago. A ver, no necesitas hacerlo porque tenés herramientas para hacer un periodismo crítico sin que tener que atacarla a nadie. Pero la verdad es que se ve claramente una intención por parte de los medios y están todos sus derechos, tampoco hay que enojarse. O sea, el que maneja los medios del grupo Biersi, el sobrino Antonio J. Biersi, que es compañero de colegio y amigo de toda la vida de Mario Abdo Benítez, están todos sus derechos a hacerlo. ¿Quién? Ale. Claro, compañero de los 12 años de colegio. ¿Y vos crees que por eso van a darle una orientación a los medios? No tengo la menor duda, porque Luis, me lo han confirmado gente de adentro, o sea, no es que te tengo que dar mi impresión. Entonces, pero tampoco hay que enojarse, pero tampoco esconder esto, ¿verdad? La misma manera que no podemos decir, ah, no, los medios del grupo Cartes no juegan a favor de Santiago, por supuesto, que tiene una afición, por supuesto, pero no vayamos tampoco a decir de que los medios del grupo Biersi no están a favor de la candidatura de Mario Abdo Benítez, ¿verdad? Que están todos sus derechos, no hay que enojarse por eso, pero tampoco decir las cosas que no son. O sea, vos decís, te dieron el mismo espacio siempre que a Marito, pero el enfoque es distinto. No, yo creo, yo estoy convencido, yo estoy convencido de que yo he tenido probablemente igual de espacio que él, ¿verdad? Pero no es un tema de la cantidad sino la calidad. ¿Cómo es eso? Y en el sentido de que ha sido un espacio mucho más crítico, ha sido, claro. Bueno, puede ser lógico. Pero convengamos. Sobre el candidato de los vicelismos. Exactamente, pero yo también veo una intención, una visión manifiesta de hasta la tendría de empoderarse, hacerse dueña de la candidatura de Mario Abdo. No estoy diciendo que vos lo hagas, Luis, no te sientas, no te sienta vos. No, yo no me siento afectado, aparte digamos de tu derecho de opinar, Santiago. Ahora, te digo nomás, eso mismo lo escuché a Blanco Abelar cuando era la candidata de Nicanor, se lo había escuchado antes creo que a Guasmosi en su momento, o sea, digamos siempre el candidato del partido y del sector que está en el poder le pega más, siempre, porque obviamente carga con el fardo de lo que hizo el gobierno. Pero yo no le rehúso a eso, Luis, pero también puedo sentirme libre de tener mi opinión. No, no, por supuesto. ¿Verdad? Pero yo lo acepto, por eso vos habrás visto que jamás me rehúsé a un debate, jamás me rehúsé a una entrevista, es más, soy alguien que busca, porque si yo quiero ser presidente de la república, ¿cómo no me voy a sentar con Luis Barreiro, con Enrique Vargas Peña o con quien sea, por más abierto, porque a ver, en el caso de Enrique, él está haciendo campaña abierta a favor de Mario Abdo, lo dice el publicante, o sea, no estoy diciendo. ¿Cómo lo hizo a favor de Carte? ¿Cómo lo hizo a favor de Carte? Exactamente. Pero, pero yo, no le va bien a él. Pero no le rehúso, pero no le rehúso yo, o sea, eso, por lo menos denme ese crédito. Claro, no, ahora, han tenido el mismo espacio y las mismas oportunidades, yo no sé cómo fue la calidad de las entrevistas, porque no las vi todas, ¿verdad? no he visto muchas entrevistas a Marito o a Alegre en La Nación, por ejemplo. Sí. Así que, pero bueno, ¿pero vos crees que aceptarían una entrevista de ellos? No, no creo. Yo tampoco no creo, pero sin embargo, yo acepto las entrevistas del grupo Biers. Sí, eso es cierto, eso es cierto, y eso es bueno, eso es muy saludable. Yo lo que siento, Horacio nunca más habló conmigo, yo lo que siento, yo lo que siento, Luis, es que estamos llegando a un extremo, está tan polarizado todo, ¿verdad? Inexorable, inevitable. Es inexorable, pero yo creo que también como sociedad tenemos que encontrarle ese punto medio, esa capacidad de poder ir al lugar, porque si no, si es todo blanco, negro, yo creo que estamos, lastimosamente perdemos, porque las elecciones son también oportunidades para debatir, son los grandes desafíos que tenemos como sociedad. Yo lamento mucho, Luis, porque es la constante, yo voy a la entrevista y todo el día me hablan de todo lo que se hizo, y nadie me pregunta todo lo que podemos hacer, y también es una limitación, hasta te diría, de las personas de pensar no salimos de la inmediatez, y eso le ha hecho mucho daño al Paraguay como sociedad. Lo que pasa, Santiago, es que es inevitable, vos sos el candidato del gobierno que se está yendo, ¿verdad? Pero Luis, pero vos sos un periodista que ha tenido la posibilidad de formarse en temas económicos, en temas políticos, ¿qué te impide a vos sentarle acá en la silla a un candidato para hablar del futuro? Porque vos estás perdiendo la oportunidad conmigo, en vez de preguntarme de los gerentes, del tema del tabaco, ¿qué vamos a hacer en los temas más importantes? Pero estamos mirando siempre el retrovisor, estamos mirando el retrovisor, y nunca mirando el parabrisa. Yo creo que vos tenés ideas brillantes, te digo, honestamente, porque te escuché como ministro de Hacienda, creo que tenés las ideas más claras sobre cómo hay que llevar la economía y una serie de cosas, además coincidimos plenamente, ¿verdad? Pero la gente que está escuchando mira al candidato de Horacio Cártez, entonces le preocupa qué opina sobre las cosas que le molestan de este gobierno. Y, por ejemplo, le preocupa, ¿será que las tabacaleras van a tener el control y van a poder hacer lo que quieran con el tema del impuesto? ¿Será que los gerentes de Cártez van a seguir en el gobierno? Esas son las cosas que le preocupan. Y yo te pregunto porque la gente te tiene que diferenciar de la administración de Cártez. Si no, sos como un apéndice de Cártez. Y eso no te conviene, obviamente. Si vos vas a hacer algo distinto, ¿vos le podés decir a la gente yo no voy a hacer la continuidad de Cártez? Pero lo vengo diciendo siempre, Luis. Somos personas totalmente diferentes. O sea, el estilo de gestión que voy a tener yo. por ejemplo a él. Pero no, es criticar. No, no, crítica a una política de gobierno. Luis, pero de vuelta, vos te das cuenta cómo entramos simplemente a la confrontación, al simplismo de lo blanco, lo negro, lo bueno, lo malo. Y no empezamos a ver. Yo no puedo sentar, porque, Santiago, ¿en dónde te equivocaste en tu gestión? Yo habré cometido varias equivocaciones, Luis. Pero yo no estoy analizando en qué me equivoqué, porque tengo que ponerme en ese lugar, en ese contexto, y mirar las decisiones que tomé en función de la información que tenía en ese momento. Entonces decir, ¿a no qué hizo mal Horacio? Sería tremendamente irresponsable, porque tengo que ponerme en el lugar que estaba él con las restricciones que tenía él en el momento que tenía que haber tomado esa decisión. Ok, no hablemos más de... Tres cositas te pregunto así rápido. Uno, vos hablás de una revolución educativa. Sí. ¿Cómo arrancás eso? ¿Cómo empezás? 44 mil docentes se van a jubilar en los próximos 15 años. Público de etapa del diario Última Hora. A ver, Luis, primero que nada, la reforma no puede ser la reforma a la educación de Santi Peña, no puede ser la del gobierno de Santi Peña, tiene que ser la reforma, la transformación educativa del Paraguay. Para eso se requiere hacer un consenso muy amplio. Y no te voy a contar nada que vos no sabés, Luis, siendo ministro de Hacienda, yo tomé la decisión de no ser el cajero de la educación, sino involucrarme en un proceso de mejora en la educación. Y hemos acá tratado de traer reconocimiento tanto nacional e internacional utilizando una plataforma independiente que es el Fondo de la Excelencia en la Educación, que hoy está llevando este proceso, no es mío. Y yo he sido muy claro en esto porque la gente muchas veces me dice, no, Santiago, queremos ver la propuesta. Y ahí podemos cometer el error de decir, no, no, la propuesta de Santiago, que puede ser una muy buena propuesta, pero el hecho de que tiene el nombre de Santiago ya la descartamos. Entonces, este es un proceso que se va a construir de una manera independiente y que va a tener que llevar adelante un proceso de socialización. ¿Cuáles son los temas fundamentales? Número uno y fundamental es la meritocracia. La meritocracia dentro del sistema escolar público es fundamental. Nosotros tenemos que tener buenos docentes, pero para eso también tenemos que entender la lógica y la realidad de cada uno de los docentes. No podemos hacer una reforma pensando en los docentes en Asunción cuando en Santa Rosa, cuando en ni en Bucú tenemos situaciones totalmente diferentes. También tenemos que salir a recorrer cada una de las regiones y conocer la realidad de cada uno de los docentes. Capacitación fundamental, una buena remuneración. Yo sueño, Luis, que en el Colegio Nacional de la Capital se formen los mejores hombres y mujeres que a partir de ahí salgan los presidentes de la República, los ministros del Poder Ejecutivo, senadores y diputados. Y para eso tenemos que tener directoras y directores que ganen más que un ministro de la Corte Suprema. A eso tenemos que apuntar. Entonces, yo creo que son los elementos la meritocracia, la formación docente y un sistema de remuneración acorde a las responsabilidades que tienen. Correcto. Tengo que hacer una pausa encima para hablar. Salud pública. Vos sabés que el sistema de salud pública está colapsado. Sí. Me van a decir, no, se gasta más medicamentos. Sí, se gasta más medicamentos, se gasta más, pero está colapsado el sistema. ¿Qué propuesta tiene Santiago? Lo vamos a hacer después de la pausa, brevísima. Excelente. Ya volvemos. Cambias más y yo estoy... ¿Qué me encuentres? Bueno, tenemos el tiempo. Mira, es un tema clave. O sea, yo creo que al presidente Cartes le pasaron estas cosas, ¿verdad? Obviamente, la expectativa era muy alta, muy alta, y en el área social, sí, la gente con la misma sensación de que no pasó nada, porque el sistema, el modelo, está colapsado y no se reformó, Santiago, no hubo tiempo, no hubo escenario político, no sé, priorizó otras cosas, Cartes, no vamos a discutir sobre eso porque no tiene sentido, pero Santiago Peña se convierte en presidente, los hospitales públicos están en una situación catastrófica, faltan los medicamentos, IPS no da abasto su presupuesto de salud, ¿cómo solucionamos este drama? ¿Cómo reformas el modelo de salud pública? La reforma de salud pública pasa, Luis, por una unificación y universalización del sistema de salud pública. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te voy a dar un ejemplo. En la ciudad de Valle de Mía, en Concepción, vos te vas al centro de salud, se cae a pedazos, el ministerio no tiene el título, por lo tanto, no puede invertir, tener una buena dotación de médicos. 500 metros tenés el centro médico de IPS, una infraestructura impecable, muy linda, sin médicos. Entonces, perdón. Sí, presidente, Horacio, Horacio, ¿qué estás viendo? Mira el programa, sí. IPS, infraestructura que no tiene médicos y hoy permite un sistema a través de acuerdo y convenio poder operar y tener un sistema único. Lo que tenemos que hacer es que esto sea un sistema único ya de ley. Universal. Universal. ¿Eso quiere ser hospitales privados también? No, no, no. El sistema público. Claro, porque vos tenés IPS, hospital de clínicas, ministro de salud. Para los ojos de la ciudadanía es todo lo mismo, pero sin embargo, todos tienen presupuestos independientes, administración independiente y debería ser un sistema único. Han habido enormes avances en materia de salud. Andá a visitar el hospital de Loma Portada, andá a visitar el hospital del cáncer. Han habido enormes avances en estos cuatro o cinco años. Hoy se está atendiendo cinco veces más de lo que se atendía antes del 2013. Nosotros tenemos que ser conscientes de que en la medida que el sistema de salud pública aumente y mejore, va a haber una mayor presión porque la gente va a ir más. Hoy, en el hospital de Loma Portada, se está atendiendo en maternidad gente con seguro médico privado que te dice, no, no, yo quiero tener acá, me digo, yo tengo seguro médico privado, pero quiero tener acá. Entonces, tenemos que ser conscientes de que el sistema va a generar, va a seguir teniendo mayores tensiones. Pero tenemos que hacer una reforma que la han hecho todos los países. Lo ha hecho Brasil, lo ha hecho Argentina, lo ha hecho Uruguay. Más recientemente, la reforma Uruguay, en ese sentido, tiene unos 15 años. Lo hizo el Frente Amplio a lo largo de varios gobiernos. Entonces, yo creo que pasa por ahí. El tema es que esa reforma no se podría haber hecho si no se hubiesen hecho las mejoras que se han hecho en estos cinco años. Muchas de esas mejoras que hoy no las vemos, pero hoy se compra mucho más medicamentos. Hay un sistema de compras unificado antes que era totalmente desordenado. En un hospital tenías excedente de medicamentos, en otro no tenía. O sea, ese concepto de la descentralización es buena para algunas cosas, pero para otras no es tan buena. Entonces, ahí pasa sistemas, gestión unificada. O sea, ahí no estoy inventando nada nuevo, Luis. Ya. Hace rato me decías el tema del aparato público, ¿verdad? Yo te decía hay que reformar esto. A ver, te voy a poner un ejemplo concreto. La Ande necesita 7 mil millones de dólares invertir hasta el 2026. Ese es su plan básico para poder tener cobertura y que no se le caiga el sistema. Hoy tiene cubierto mil millones. El resto no sabe de dónde va a salir. O se va a endeudar o va a tener que aumentar la tarifa. Pero resulta que en marzo nos ajustaron la tarifa, en marzo pasado, ¿verdad? Y ahora están reclamando un 15% de ajuste salarial que va a costar 16 millones de dólares. Y talega en el contrato colectivo de trabajo. Esto se repite en casi todas las instituciones públicas. ¿Cómo vas a enfrentar ese monstruo? Y Luis, la enfrentamos pelea, batalla, batalla. En lo que corresponda acompañamos, en lo que no corresponda no acompañamos. Esta ha sido, vos sabés qué, ha sido mi lucha como ministro de Hacienda, presidente del Consejo de Empresas Públicas. O sea, esta es una constante. Los gremios sindicales, su trabajo es pedir reivindicaciones salariales, ¿verdad? O sea, es su motivo de ser prácticamente. Y nos hemos sentado, me he sentado con los sindicatos de la ANDE, con los sindicatos de ESAB, con los sindicatos de COPACO, con los sindicatos del Poder Judicial, con los sindicatos de los médicos, con los sindicatos de profesores. Me he sentado con todos y así lo seguiré haciendo siendo presidente de la República. Tengo muchísima confianza en el trabajo que está haciendo Lea Jiménez, creo que es una mujer maravillosa, una profesional de primer nivel y alguien que está encontrando a través del diálogo con el Parlamento lo que ella ha podido construir ahora en el tema de presupuesto que se haya aprobado tanto en la bicameral como en la Cámara de Diputados, el presupuesto como ha sido presentado por el Poder Judicial, yo creo que ha sido un gran logro de ella y en trabajo en coordinación con los legisladores. Ojalá que el Senado pueda tener algo de racionalidad y pueda acompañar un presupuesto balanceado y equilibrado. Pero lastimosamente siempre el Senado, principalmente el Senado, ha utilizado estas reivindicaciones salariales, muchas de ellas justas, porque hay que decir también, hay algunas que corresponden porque en el caso de la ANDE, 15 años prácticamente sin ajuste salarial, no, 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 tarifario, sin ajuste tarifario, la falta de ajuste muchas veces ha venido con un proceso de precarización laboral. Entonces, tenemos que también ser conscientes de que tenemos personal que está en las cuadrillas, donde no hay sábado, no hay domingo, no hay 25 de diciembre, no hay primero de enero, están siempre ahí y muchas veces no tienen los implementos adecuados, no tienen los salarios adecuados. Pero cobran por todo eso, cobran horas extra, cobran peligrosidad, anuenas, no sé cuántas inventos más. Tenemos que ver caso por caso, por eso que no podemos decir, no, no, nadie va a tener aumento. Pero ¿cómo se puede hacer justamente, ese es el problema, Santiago, que hay ajustes generales, que son injustos? No, no, ¿cómo lo hacemos? Caso por caso, donde esto se tiene que discutir con el Ministerio de Hacienda. Estos temas laborales no se pueden discutir en el Parlamento, que ha sido siempre mi batalla, ¿verdad? de que no es un tema que yo le quiero restar poder al Parlamento. El Parlamento no puede estar levantando ingresos, disminuyendo ingresos, cuando cuesta tanto preparar un presupuesto. Prácticamente todo el año se prepara un presupuesto para que después no, 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 a este le vamos a dar tanto, a fulano me engano tanto y no tiene ninguna lógica. Entonces, lo que nosotros hemos dicho siempre con el Parlamento, ajustes que pasan por el Poder Ejecutivo y los analizamos, en el Ministerio de Hacienda no hay ningún problema, porque esto ha sido analizado, ha sido evaluado en el Consejo de Empresas Públicas y se presenta con una propuesta. El problema es cuando esto se va y se discute y los senadores, muchos de ellos, se sienten los grandes generosos con la plata del pueblo y dicen, no, no, nosotros vamos a dar esto. Esto no tiene ninguna lógica. Tengo que hacer una breve pausa, enseguida tenemos más para compartir. Bueno, ¿aceptan el debate? No, me quedo. Me quedo esperado acá. Lástima, sí, debería haber más debate, yo creo que sí, siempre sano, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer si el otro candidato no quiere? No hay que perder las esperanzas. No, no, ¿cuál es tu relación con él? Ustedes, digamos, son generacionalmente de la misma edad, estuvieron afuera, o sea, tiene un perfil muy parecido. Él es mayor, siete años mayor que yo. ¿Ah, él es mayor que yo? Sí, 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 no, siete años mayor. Siempre tuvimos una buena relación, muy buena. Yo tengo una relación muy cercana con su hermano, con Benigno, de años, ¿verdad? Y me parece uno el prototipo del servidor público como yo lo entiendo realmente es una persona de una integridad intachable y un enorme aprecio personal e intelectual. Y obviamente a través de él tuve una relación con Mario Abdo ya cuando él era presidente del Senado y yo ministro de Hacienda. Pero obviamente desde el momento que yo me volví candidato hubo un quiebre. Él me volvió su enemigo, yo no lo considero mi enemigo, pero él está en esa posición así de muy antagónica ¿verdad? Y interesante, ¿verdad? Pero después las internas y yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo me siento muy tranquilo porque siento de que estoy construyendo una carrera sobre propuestas sobre proyectos y no sobre agravios. Finalmente el que agravia es el que después tiene que de alguna manera tragarse las palabras y el que de alguna manera tiene que justificar, ¿verdad? Como me ha pasado con varios que se me han acercado. Yo le digo mira, no te preocupes, o sea, las cosas, esas palabras no las tomo tampoco muy a pecho. ¿Si perdés vas a trabajar por la campaña de Mario? Por supuesto que sí. Y obviamente si ganas a esperar que él trabaje por tu campaña. Y me encantaría por el partido, por la lista 1. Yo creo que le haría mucho bien al partido, ¿verdad? Porque finalmente así son las elecciones, ¿verdad? Nosotros nos presentamos y tiene que ganar el que tiene más votos y el otro tiene que acompañar. Así que ojalá que se pueda dar, ojalá que esta polarización que hay y estos ataques que estamos todo el día recibiendo por el lado de ellos, bueno, esto sea solamente parte del calor de la campaña y que esto pase el 18. Yo soy optimista. ¿Verdad? Así que... He visto peores campañas, Santiago. Claramente han habido peores, pero principalmente Luis porque los ataques vienen de un solo lado. Convengamos. No, también defienden. También en tu carpa hay otros que tiran la piedra. No, 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 pero el candidato, cuando hablamos de los candidatos, ¿verdad? Y para mí eso es un tema importante, Luis, ¿verdad? De hacer una campaña diferente porque esto va a quedar como un legado también. No es solamente acá tenemos que pelearnos como gatos y perros, ¿verdad? También tenemos que mostrar un poco una visión diferente de la construcción del país que queremos. Gracias, Santiago. Gracias, Luis. Un placer siempre. Muchísimas gracias. Está ya Patricia Vargas preparada para señales. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches a todos. Vamos a estar acá con señales. Hoy voy a estar en reemplazo de Germán que está un poco enfermito desde acá. Pronta recuperación. Saludos a Santiago también ahí, Luis. Bueno, te paso allá en el centro, Pati.